Señora Presidenta, pues ha rendido usted su segundo informe de gobierno. Cuéntenos de qué es lo más importante que usted considera. Si bien es cierto, todas las acciones son importantes para la población, pero hay algo que sobresalga. ¿Cuál es lo que más sobresale en estas obras? Lo que más sobresale es la cercanía con la gente. Soy una presidenta municipal que me gusta atender. Tengo puertas abiertas todo el tiempo, salvo cuando estoy en las comunidades trabajando. Y así me puedo acercar a lo que quiere la gente. Entonces, para mí eso es lo importante. Así sé qué obras ejercer, qué acciones tomar y sé cómo atender a mi gente. Yo sé que la salud, seguridad pública, obra pública, todo es importante. Pero eso no lo genera la misma gente. Señora Presidenta, escuchábamos que usted le ha dado mucha atención al sector de las mujeres. Cuéntenos. Mira, la verdad es que por muchos años estuvimos marginadas y lo sabe todo el mundo. Y creo que ya llegó el momento en que seamos iguales. Pero no uno ir adelante del otro, simplemente caminar juntos. Todavía veo sueldos menores, veo puestos de secretaria en lugar de secretarías para las mujeres. Y eso no se vale. Creo que todos tienen una oportunidad. No estoy en contra de los hombres, estoy en contra de la desigualdad. Señora Presidenta, en materia de seguridad pública, usted ha hecho énfasis en el tema. ¿Cómo va? ¿Y qué esperamos después? Mira, seguridad pública es un tema muy sensible. La gente es acostumbrada a ver a las policías como mafiosos, como gente en la que no se puede confiar. Eso me ha costado dos secretarios de seguridad pública. Voy por mi tercera, pero ¿qué crees? El que busca y encuentra. Yo sé que voy a encontrar la calidez y la confianza de la policía para la ciudadanía. Y también la comprensión de la ciudadanía para la policía. Porque a veces nosotros mismos generamos los problemas para ellos. Creo que debemos de trabajar en conjunto seguridad pública y ciudadanía para lograr la paz que tanto mencionamos en este municipio. Señora Presidenta, también otro de los logros, la adquisición de equipo para atender a la ciudadanía. Mira, la verdad los vehículos pesados son los que más nos funcionan. El bactor, el recolector de basura, compactador de basura. El bactor, no sé si sabes, pero hace un año nos inundamos. Entonces, este año necesitamos darle un constante atención a todos los drenajes. Estaban tapados, hubo que hacer muchas, muchas cuestiones, muchas acciones para desasolvar tanto los drenajes como el río Paparote que al desbordarse nos inundó el año pasado. Entonces, eso es importante, la maquinaria que tenemos, la ambulancia, las patrullas. Entonces, creo, estoy por seguro de decirte que todos los vehículos, hasta una moto que compramos para los poseros, para tener esa necesidad de mantener los pozos con una actividad que fluya para que la gente no le falte el agua, pues es básica. Entonces, desde la moto hasta el compactador, todo, todo nos hace falta. Presidenta, ¿qué hace la administración en la cuestión de la escasez de agua que se da por temporadas? Entonces, mira, tratamos de concientizar primero a la gente, porque básicamente la ciudadanía es la que también nos debe ayudar. Y después de la información que les damos a ellos para que nos ayuden a conservar el campo y tal, pues también nosotros proporcionamos pláticas, tratamos de atender fugas inmediatamente, tratamos de que ellos se den cuenta de que el agua no tiene ningún valor, o sea, no alcanzas a pagar un litro de agua. La gente está peleando en otros lugares por el agua. Entonces, aquí también les brindamos ese apoyo. Llevamos agua a algunas comunidades que no tienen depósitos que ya constan por ellos. Entonces, mira, son muchas acciones, pero todas son enfocadas a concientizar más que nada a la gente. Nosotros atendemos, pero ellos dieron a entregarles de su casa también. En materia social, ¿qué se hace en cuestiones de atención hacia la gente, el deporte, la cultura? Mira, los deportes son algo que yo atiendo mucho porque, ¿qué crees? A mí me gustan todos los deportes. Entonces, ya tenemos equipo de fútbol americano, atiendo al béisbol, al voleibol, la natación que se da aquí, tenemos ya un cuerpo de narro sincronizado, las competiciones de ciclistas, todo, todo me interesa. El taekwondo también lo apoyo. Créeme que todos los deportes creo que son el camino para guiar a nuestros niños, a los adolescentes, hacia un camino diferente a los vicios. Las organizaciones, como tú lo sabes, nos invaden. Entonces, lo que queremos es guiarlos por el mejor camino y que más que cultura y deporte para ese tiempo. ¿Qué hace su administración para apoyar y atraer la inversión de las empresas? Mira, les ofrecemos facilidad, rapidez en los trámites, les ofrecemos bolsa de trabajo porque aquí tenemos mucha mano de obra y obviamente la calidez de nuestro pueblo, todos los servicios, protección civil, seguridad pública y todo lo que puedan ellos. Exactamente, voy a decir que ellos nos apoyan. Cuando hubo la inundación nos apoyan en mente, nos apoyan mandándonos sus bolsas de trabajo para que los primeros empleados sean de Villa de Tizón. ¿Algo que desea agregar? Solo quiero dar las gracias a todos y todas los que me escuchan, porque la verdad este cargo es difícil, pero trabajando en conjunto con la ciudadanía y toda la administración podemos lograr grandes cambios en vida. Ayúdenme porque yo estoy dispuesta a irnos. Gracias.